Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un invento intuyo, no despedito aburrullos porque casi nunca llamo para decir que te amo y más de una vez lo hice a un mundo equilibrado, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Pero claramente desespero por tenerte aquí a mi lado, y eso no significa que tengo un significado, si piensas que amor yo siento, por favor no hagas pamento, no comentes con tu gente sobre nuestro asunto, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Y si te parece que yo te agraza nunca tuyo, no te gusta, no te gusta, canta de mí, hasta la vista, canta de mí, hasta la vista, no te agraza nunca tuyo, no te gusta, y no te gusta una canción que dice, hasta la vista, señorita. Así nunca veo la foto tuya en mi celular, sigue ahí por la pereza que me da apretar borrar, no estoy un obsesionado, vale como aclaración, si pensas que es por eso que yo canto esta canción, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Y si te parece que no te agraza nunca tuyo, no te gusta, canta de mí, hasta la vista, no te agraza nunca tuyo, no te gusta, canta de mí, hasta la vista, señorita. Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, eso es un nivel de tuyo, no es cierto, a murmullos porque casi nunca llamo para decir que te amo, y más de una vez lo hice a un número equivocado, casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo. Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo, no te gusta, canta de mí, hasta la vista, 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 y más de una vista, canta de mí, hasta la 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 vista Gracias por ver el video.